Hace 14 meses la vida de Walter Medina se convirtió en un verdadero tormento. Un día despertó y se dio con la sorpresa de que todo Iquitos lo señalaba. De pronto, la gente lo dejó de ver como un intachable magistrado y lo convirtió en un cobarde abusador. Los que decían ser sus amigos lo habían abandonado. Y en los periódicos ya nadie hablaba de su respetable labor como fiscal, sino de una supuesta violación a un adolescente que acaba de cumplir 18 años y que lo acusó de haberla embarazado cuando tenía 16 y de no querer reconocer al hijo que estaba esperando. ¿Nunca tuviste sexo con ella? Nunca, nunca. Tuve ninguna relación ni sentimental ni sexual. ¿Hasta dónde puede llegar la mente perversa de un adolescente que en los últimos cuatro años ha denunciado a cuatro hombres de haberla violado? ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ella y el fiscal Medina? ¿Y quiénes estarían detrás de la campaña que intenta destruir para siempre la carrera e imagen del magistrado encargado del caso Ceballos? Esta es la historia de un hombre que lleva más de un año gritando a todo pulmón que es inocente y admitiendo que su único gran error fue haberse cruzado con María Gabriela Reina Soler. Te pido por favor que digas la verdad. Yo nunca tuve nada contigo y tú bien lo sabes. Ese hijo no es mío. Walter Medina llevaba una vida para muchos envidiable. Luego de estudiar Derecho y hacer una maestría en Ciencias Penales, debutó como docente universitario. Formó parte del pool de fiscales del Ministerio Público de Lima. Se casó, tuvo un hijo que hoy tiene tres años y en el 2005 fue designado a la tercera Fiscalía Provincial de Mainas, en Iquitos, donde se convirtió en el adjunto de la doctora Luz Loaiza. En noviembre de 2006, ella regresó a Lima y él pasó a ser titular del despacho. Fue así que pasó a ser fiscal provincial teniendo a su cargo casos tan importantes como el de Fernando Ceballos. A sus 33 años, el fiscal Medina parecía haber alcanzado el éxito profesional y personal, hasta que un día todo cambió. Hasta el 5 de febrero del año 2007, en donde a raíz de esta publicación cambia toda mi carrera profesional. Denunciarían a fiscal por violación. Esto sucedió el 5 de febrero del 2007. En el 2007. Durante semanas, el fiscal Medina fue la comidilla de una prensa, que basándose en incoherentes declaraciones de un adolescente con un currículum bastante cuestionable, simplemente lo destruyó. Todo acabó en septiembre cuando la adolescente le comunicó al fiscal que estaba embarazada. Medina la abandonó y volvió a su hogar. Además del látigo periodístico, Walter Medina fue denunciado penalmente por el delito de violación sexual a una menor de edad. Lo separaron del Ministerio Público y ahora podría ser destituido para siempre y condenado a 25 años de cárcel. He sido denunciado penalmente de una manera totalmente injusta, porque la denuncia penal se hace en mi contra sin siquiera tener la declaración de la víctima ante el fiscal de familia, que es un requisito que lo exige la ley. Con las declaraciones que la menor declaró ante la prensa, a mí se me inicia, se me formaliza una denuncia y se me inicia un proceso penal por esa simple declaración, sin siquiera investigar profundamente el tema. El fiscal, acostumbrado a acusar, pasó a ser acusado por un adolescente que en ese entonces tenía 16 años y que junto a su madre, Mónica Soler, salió a los medios de comunicación a decir que había mantenido una relación con Medina, que él le había prometido separarse de su esposa y que apenas enteró que estaba esperando un hijo, desapareció del mapa, evadiendo su supuesta responsabilidad. Yo asumo las responsabilidades de mis actos. Si yo hubiera tenido una relación con ella, yo lo diría. Si ese hijo fuera mío, yo hubiera asumido mi responsabilidad, yo hubiera esperado una denuncia. Si ella dice que tuvo un romance conmigo, entonces, ¿por qué no demuestra alguna fotografía, que estemos juntos, alguna cartita, alguna tarjetita que yo le haya mandado? O sea, porque esas situaciones son típicas de enamorados. Si ella supuestamente fue mi enamorada, lo tiene que acreditar, porque nunca existió ese romance. Han transcurrido 14 inacabables meses para Medina y María Gabriela todavía no muestra ninguna sola prueba que argumente su versión. Pero lo más extraño es que luego de hacer pública su denuncia, demoró un mes en formalizarla. La fiscal de familia tuvo que ir hasta en cinco oportunidades a buscarla, para que por fin hablaran de las autoridades. La mejor manera de probar mi responsabilidad penal es con una prueba de ADN. Porque si la prueba de ADN dice que ese niño es mío, entonces, ¿qué significa? Que yo soy un mentiroso, que yo tuve relaciones sexuales con ella. Y que todo lo que he dicho es simplemente una argucia para eludir la responsabilidad penal que me recae. ¿No le han pedido a usted la prueba de ADN? No la han querido ordenar, yo la he pedido. Walter Medina lleva un año pidiendo la bendita prueba. Esperando a que alguien se digne de una vez por todas a descubrir la verdad. Más adelante, Panorama presentará testimonios y documentos que demuestran que en este escándalo hay algo más que la simple ambición de una niña capaz de todo por dinero. ¿Usted conocía a esta chica? Sí la conocí, sí la conocí. A raíz de una denuncia que ella interpone ante mi despacho, porque había sido víctima del hurto de artefactos eléctricos de su domicilio. Pero ella, interesada en que se resuelva su caso, acude constantemente a mi despacho. Entonces para mí ya se vuelve, deja de ser una desconocida para que ya se convierta en una persona a la cual yo conozco. Y así poco a poco se va generando una comunicación entre los dos. En un principio, esta señorita con su madre, porque siempre estaba acompañada de su madre, o la mayoría de veces estaba siempre en la vida con su madre, se presentaron ante mí como dos personas que habían sufrido mucho en la vida. Nosotros, mi esposa y yo, con la finalidad de ayudarla, más que todo, ¿no? La ayudábamos económicamente, ¿no? Lo que Walter Medina y su esposa Sandra asumieron como un acto de altruismo, para María Gabriela y su madre Mónica se convirtió en una obligación. Ellas querían más y más dinero. Entonces, el fiscal les dijo que se lo ganaran. Y fue en ese momento en que la madre del adolescente le comentó sobre su don de prever el futuro a través de la lectura de cartas. Yo acudí a quien me leyera las cartas. ¿Con tu esposa? Con mi esposa, claro. Ella nos leía las cartas a nosotros. Cuenta el fiscal que las dos o tres primeras veces fue donde Mónica Soler, acompañado de su esposa, pero que luego la supuesta bruja les aconsejó que se leyeran las cartas por separado. Fue así que Walter acudió dos veces más y cuando sintió que detrás del falso don de ver el futuro se escondía la verdadera intención de la madre del adolescente, optó por no volver. Una decisión que le arruinó la vida. Justo cuando yo llego, la señora estaba ocupada atendiendo a otra persona, leyéndole las cartas. Entonces me dice, doctor, pues pase, ahorita termino. Y me hace pasar, porque es un ambiente más o menos grande, entonces me hace pasar al ambiente de atrás donde estaba el comedor. Y la chica esta sale, parece que recién se acababa de bañar, porque sale solamente con una toalla cubierta del cuerpo y se sienta a mi costado. Y me dice, y me saluda, me dice, doctor, ¿cómo se encuentra? Ah, bien, le digo. Y le digo, y tú, le digo, no te vas a cambiar. Le digo, me dice, no, es que le incomoda que esté así. O sea, como que asumiendo un comportamiento típico de una mujer seductora, mucho mayor. Nunca imaginó las consecuencias que traería el simple hecho de dejar de darles dinero. Pasaron los meses y el fiscal no supo más de Mónica Soler y su hija María Gabriela, hasta que en enero del año pasado aparecieron nuevamente en su despacho. Y la decisión que yo había tomado con mi esposa era ya cortar todo vínculo con estas personas. Ya no darles ningún apoyo económico, ya no tener ningún, ni que nos lea las cartas, ni darles ningún apoyo. ¿Se lo dijiste? Sí, le dije. ¿Se molestaron? Se molestaron. Y agarró, ella me dijo, ¿usted sabe el daño que le podemos hacer? ¿A mí? ¿Cómo le doy? Fácil, me dijo. Yo puedo decir que ese niño, señalándole la barriga a su hija, yo puedo decir que ese niño es suyo. Y le armamos tremendo escándalo. Y hacemos que lo voten de su trabajo. Walter Medina jamás creyó que la amenaza se concretaría. Que un mes después, su rostro aparecería en diferentes medios, acompañado de escandalosos titulares. Según el fiscal, detrás del testimonio del adolescente, existen otros intereses. Pero, curiosamente, este escándalo sale a la luz el día 5 de febrero. Diez días antes que el expediente del caso Ceballos me sea remitido a mi despacho para emitir un dictamen. Entonces, yo no sé qué objetivo tendrían estas personas que están detrás de todo esto. No lo voy a hacer nada. ¡Gracias!